Como lo habíamos comentado desde el inicio de este espacio de noticias, nos enlazamos con nuestra amiga Lisette Enríquez de Eni Network, a quien me da muchísimo gusto saludarla como siempre, hoy con excelentes noticias. Van a llevar internet gratis a las comunidades más alejadas aquí de nuestra entidad. Y para que nos hable al respecto también sobre esa alianza que traen con Facebook, te saludo con gusto. Lisette, ¿cómo andas? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muy buenos días a todos que nos están viendo y escuchando. La verdad es que estamos muy contentos y muy orgullosos, ya que somos la primera empresa que va a colaborar en México con Facebook. Es una plataforma, la verdad, que está ayudando a muchos países a conectar a poblaciones que no tienen acceso a internet. Y la verdad que nos toman en cuenta nos tiene llenos de alegría. Se nota el crecimiento que hemos tenido. Y todo esto es muchas gracias a todos los usuarios que han confiado en nosotros. Por supuesto que sí, pero platícanos desde el inicio, mi estimada Lisette, ¿cómo inicia esa alianza? ¿Cómo unen fuerzas? Pues ellos nos buscaron, estaban buscando lo que es un proveedor de internet para poder meter su plataforma, la cual se llama Express Wi-Fi. La que ayuda a establecer un punto de acceso gratuito en lugares seguros. En este caso, nosotros elegimos, por primera vez en México, escogimos Sonora. Entonces, el primer punto ya fue colocado en la Plaza de Armas de Álamos. Ah, en este momento ya está funcionando, mi estimada Lisette. Exactamente, el primer punto ya está funcionando. Puede entrar cualquier persona de la región, de Sonora, cualquier turista o gente local. Simplemente llega a la plaza, se conecta con la red Wi-Fi, Express Wi-Fi de Facebook. Y al darle clic, le pide lo que es su celular para darle un código que le dé acceso al internet. Es súper fácil de usar. Bueno, y de esa manera ya te conectas y puedes navegar tranquilamente y de una manera garantizada, como lo hacen ustedes, ¿no? Ahí en Any Network. Exactamente, totalmente gratis. La verdad es que este beneficio que estamos teniendo con Facebook es, como comentas, poder ayudar a la comunidad, que está un poco retirada, vaya de varias ciudades de conectividad, que hace falta. Y gracias a nuestra tecnología, que no ocupamos cableado, que es por microondas, podemos llegar o acceder a esos lugares. Pues siguen demostrando que estamos a la vanguardia ahí en Any Network, mi estimada Lisette. Y ahora con estas alianzas, para que un monstruo del tamaño de Facebook, pues esté considerando también hacer equipo con ustedes. Eso habla de la seriedad y el compromiso que han tenido con la sociedad, ¿no? Claro, y más que nada poner a Sonora en alto, ya que, como te comento, fue el primer estado que se escogió de nuestra lista de cobertura, ya que estamos en Quintana Roo, Querétaro y Sonora. Se decidió comenzar con Sonora, el pionero de todo México. Perfecto, bueno. Y en ese sentido, mi estimada Lisette, hoy estamos ya en Álamos, pero ¿hay planes para seguir avanzando a otras comunidades? Platícanos. Sí, claro que sí. Queremos seguir avanzando a más comunidades. Ahorita se está haciendo lo que es la planeación para continuar. Pero si lo primero es atacar a Sonora, de ahí posteriormente nos pasaríamos, yo creo que a Querétaro, a la Sierra Querétana. ¿Y hay planes más o menos, si sería por allá, por rumbos de Guatabampo, aquí en Cajeme o en Hermosillo, por aquellos rumbos, ¿cuál sería la siguiente alianza para llevarlo a las comunidades, Lisette? La siguiente alianza se está considerando la ciudad de Obregón, en Cajeme, para poder fomentar también la conectividad ahí. Ya se está platicando el plan que tenemos. Después les vamos a dar las noticias, porque vamos empezando y nos falta mucho por recorrer. Perfecto. Ahora, háblanos del crecimiento que han tenido ustedes como empresa, mi estimada Lisette, aquí en el municipio de Cajeme, muy bien aceptados y en general también por allá por el mayo, ¿no? Sí, la verdad es que estamos muy contentos, porque como te comento, la empresa es joven todavía, va a cumplir apenas sus... Ya tiene cuatro años, va a cumplir cinco, pero la aceptación que ha tenido el mercado con nosotros estamos muy agradecidos. Siempre se está trabajando para poder devolver eso a la comunidad, ya sea viendo cómo poner nuestro granito de arena con lo que sabemos hacer, que es, pues, el servicio de Internet. ¿Por qué seguir confiando en Nanny Network, mi estimada Lisette? ¿Por qué seguir confiando en nosotros? Porque nosotros queremos ofrecer más allá que solo el servicio de Internet. Buscamos satisfacer las necesidades. Hoy en día ya contamos con un servicio de videovigilancia, contamos con un repetidor inteligente para ayudar al usuario a extender su señal de Wi-Fi, contamos con televisión vía Internet. Y no solo eso, como te digo, no solo innovamos con productos, sino innovamos para ofrecer a la comunidad lo que ellos nos aportan, devolverle la confianza que ellos nos dan. Lisette, para mayor información en torno a los servicios que ustedes ofrecen, ¿puede ser a través de sus redes sociales o hay algún número telefónico donde nuestros amigos del auditorio los puedan contactar? Sí, claro. Puede ser a través de nuestras redes sociales, ya sea Instagram, Facebook, puede ser por nuestro sitio web tenemos lo que es un chat, o puede ser a través de nuestros asesores. Puedo dar un número si gustan para que lo anoten. Por supuesto, mi estimada Lisette, adelante. Sería 6421-140914. Perfecto. ¿Este sería el del mayo allá, el de Navojoa, o es para todos también, Lisette? Ese puede ser para todos. Tenemos también lo que es asesor nacional y también local. Pueden visitarnos en nuestras oficinas, que está en la Plaza Benito Juárez, contra esquina del Auditorio Ipsom. Pues qué excelente noticia, mi estimada Lisette, y pues seguramente van a continuar este tipo de noticias para todos nuestros amigos, ¿no? Sí, claro que sí. Como te comento, apenas vamos empezando y a mí nos falta mucho para crecer todos juntos, porque esto, la verdad, ha sido cooperación de todos. Y me imagino que el equipo, el interior ahí, pues andan encantados de la vida también, ¿no? Sí, la verdad, sí se siente mucho orgullo saber que estás participando en un proyecto tan grande, que, como te digo, somos los primeros, y más el hecho de saber que se impulsa lo que es Sonora, ¿no? Que pues una es nacida en Sonora y pues apoya más a Sonora, entonces sí nos llena de alegría a todos. Por supuesto que sí. Lisette, muchísimas gracias y muchas felicidades. Igualmente, saludos para todos, muchas gracias. Saludos, hasta luego, muy buenos días. Hasta luego.